Eeeh Jejejeje Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo vlog Estamos aquí Con un video interesante Que sale del modo carrera Un video en el que hoy vamos a hablar sobre un tema Que siempre me habéis preguntado mucho Realmente no me habéis preguntado sobre esto Exactamente pero bueno Si que esta un poco relacionado digamos Como estudio mis plantillas en modo carrera Si, en eso va a consistir este video Os voy a explicar como estudio mis plantillas Cuando decido vender a un jugador Fichar a otro, cambiar jugadores De la plantilla, lo que sea Todo lo vamos a ver hoy Vamos a ver como estudio mis plantillas Creo que es un video que puede quedar interesante Y bueno pues No se me podéis recomendar Más cosas en comentarios pero vamos yo creo que Hago un buen estudio Hago un buen estudio de las plantillas Hoy también vais a descubrir porque tengo los jugadores Con esos dorsales Vale, porque eso es algo que me habéis preguntado mucho A lo largo de este año Y nada tío, vamos a Vamos a comenzar Lo primero de todo, vale, nos vamos a ir A ShowFIFA, si, muchos me preguntáis ¿Dónde mirad los potenciales de modo carrera? ShowFIFA ShowFIFA.com, vale, lo estáis viendo aquí Esta es la página ShowFIFA.com es una página La verdad es que es bastante sencilla de utilizar Como veis aquí, aquí salen los jugadores Que están ahora mismo a tope Los jugadores que más se buscan Y en este caso pues estoy viendo por aquí Por ejemplo a Kepa Que está a punto de hacerse oficial Por el Chelsea, de hecho cuando veáis el vídeo seguro que es oficial También veis por ahí a Kovacic Que parece que también va a salir al Chelsea Ceballos Pues supongo que Ceballos lo estará buscando la gente Porque está haciendo buenos partidos ahora En la pretemporada con el Madrid Lerma que se ha ido Al Burmaus, creo que ha sido por 30 millones Y bueno Aquí salen los jugadores que más se están buscando En este momento, vale Los 100 jugadores más buscados En este momento Pero pues lo importante Lo importante y lo primero es Elegir la base de datos, vale ¿Por qué? Porque Mirad la cantidad de bases de datos que hay De jugadores de FIFA en este momento, ¿no? Estamos a 8 de agosto Y hay bases de datos desde el 28 de agosto de 2017 Es decir Cuando queráis un modo carrera Intentad pillar esa base de datos, vale Intentad acordaros De ese día, ¿no? Por ejemplo, las series que empezamos al principio No, el modo carrera de Madrid Lo empezamos a... Cuando salió el FIFA Pues la base de datos que tenemos que utilizar Para buscar esos jugadores Es la del 25 de septiembre de 2017, ¿vale? Si en cambio hacemos un modo carrera Ahora mismo, en este momento Pues utilizaremos la base de datos De ahora De este 3 de agosto Por eso siempre Si vais a empezar un modo carrera Y que vais a estar buscando potenciales Vais a estar usando SoFIFA Intentad apuntaros en algún lado, ¿vale? Eh... Cuando habéis creado ese modo carrera Para elegir esa base de datos Porque... No sé, pongamos el caso Base de datos del 3 de agosto Eh... 9 de media 3 puntos menos Y su potencial en vez de 87 Era de 86 Por eso os digo La base de datos es bastante importante, ¿vale? Porque los jugadores Van subiendo la media Van bajando la media Eh... Van subiendo el potencial Bajando el potencial a lo largo del año Y es importante, como digo, eh... Tener lo primero de todo Localizada vuestra base de datos, ¿vale? Cuál es la base de datos Que vais a tener que utilizar Para... Eh... Vuestro modo carrera Eso lo primero de todo, ¿vale? Nosotros... Bueno, pues ahora mismo Voy a poner la del 25 de septiembre, ¿vale? Porque como digo Es la que usamos El nuevo carrera de Madrid Mira, simplemente El cambio que he hecho Del 28 de agosto A... A este 25 de septiembre Está en solo un mes Y ya quepa Había subido un punto de media De 79 a 80 Y su potencial también De 86 a 87, ¿vale? Y solo hemos avanzado un mes Imaginaos De un año a otro, ¿no? En este caso, ¿no? Eh... Del comienzo del año pasado El 28 de agosto A... Al 8 de agosto que estamos hoy Que sería la base de datos actual, ¿no? Es por eso que Lo primero de todo Y lo más importante Es tener localizada Vuestra base de datos Si queréis utilizar Show FIFA Y dentro de Show FIFA Pues básicamente Podéis buscar los equipos, ¿no? Podéis buscar Jugadores específicos Podéis poner filtros De que el jugador esté cedido De que no esté cedido Eh... De que acabe contrato De... Jugadores por edad Eh... Podéis buscar aquí Eh... A la izquierda Lo que queráis También os podéis meter en equipos Y meteros en un equipo, ¿no? En este caso el Madrid Y aquí directamente Pues te salen todos los jugadores Del Madrid, ¿vale? Así no tienes que estar Buscándolos uno por uno, ¿no? Yo, por ejemplo Cuando empecé el modo carrera de Madrid Para ver todos los potenciales Para ver todas las medias Para verlo todo Directamente busqué el Madrid Y apunté Eh... Del Madrid, ¿vale? Y no tuve que estar buscándolos Uno a uno Como es evidente Así que si vais a empezar Un modo carrera nuevo Pues lo que os recomiendo Es esto Buscar el equipo Con el que vais a hacer ese modo carrera Y podréis ver todos los jugadores Esto sobre todo Para los jugadores más importantes Quizás no sirve tanto, ¿no? Porque más o menos Pues vais a saber que son... Que son buenos, ¿no? Pero... Para los jugadores jóvenes Os viene muy bien Por ejemplo aquí tenemos... Eh... Mira, dos jugadores jóvenes Que tenemos aquí Raúl de Tomás Y Odegaard Raúl de Tomás Tiene 78 de potencial Pero Odegaard tiene 86 A diferencia de potencial Es brutal, ¿no? Eh... Es por eso que sobre todo Para los jugadores jóvenes Para saber el potencial que tienen Si os pueden servir en un futuro Eh... La verdad es que es bastante... Bastante útil Esta base de datos es o FIFA Como digo Eh... Pues aquí en la búsqueda de jugadores Pues podéis buscar... Eh... Podéis buscar aquí como digo Lo que queráis, ¿no? Podéis buscar por continente Podéis buscar jugadores europeos De Sudamérica De Norteamérica Bueno... De cualquier continente Podéis buscarlos por nacionalidad Por liga Por equipo Eh... Podéis poner filtros de edad De valoración De potencial Eh... Podéis poner la posición Todo eso que estáis viendo ahí, ¿vale? Podéis poner incluso los atributos específicos Que queréis que tengan esos jugadores Eh... Como he dicho antes Podéis poner el crecimiento que tiene Por ejemplo Eh... Aquí Goretzka 82-88 Pues el crecimiento es de 6, ¿no? Evidentemente Odriozol aquí 74-84 El crecimiento es de 10 Eh... Podéis buscar aquí que esté cedido O que no esté cedido ¿Cuándo acaba el contrato? ¿Cuándo ha llegado ese equipo? ¿Vale? Para saber cuándo podéis ficharlo Si tiene... Podéis buscar incluso Si tiene la cara esta dentro del juego, tío Esto es increíble, pero es real, tío Podéis buscar si el jugador tiene la cara esta, tío De hecho, vamos a mirar ahora Le he dado a cerrar sin querer, ¿vale? Le he dado a cerrar sin querer, ¿vale? Y... Y... Váyatela, tío Váyatela, tío Le he dado a cerrar sin querer Y no me ha preguntado, tío Con tres pestañas abiertas No me ha preguntado si quería cerrarlo o no Bueno, vamos a ponerlo de jugadores con caras reales Y vamos a ver ahora mismo Los jugadores Eh... Los jugadores que... Que destacan ahora mismo, ¿no? Que más se están buscando Y que además tienen la cara Ah... No, vale No se busca eso, pero bueno, da igual Eh... Bueno, aquí podéis ver los jugadores que tienen cara Evidentemente hay muchos de ellos Y... Nada, pues... Soufifa Soufifa.com, ¿vale? Es la base de datos que yo utilizo Muchos me lo preguntáis Aquí es donde yo busco los potenciales Donde busco... Todo, ¿vale? ¡Nada más! Nos vamos a ir ahora... A otra zona Y nos vamos a ir a Excel, ¿vale? Nos vamos a ir a Excel Eh... Donde... Estudio más a fondo mis plantillas, ¿vale? Esto es lo que yo he utilizado antes, ¿vale? Esto es lo que he utilizado... Bueno, antes He estado utilizándolo durante todo el año, ¿vale? Pero para... Las nuevas series, ¿vale? Para SD Spectres, Chavalería Club de Fútbol, ¿vale? Que son las series así últimas que hemos empezado He utilizado otro... Otras plantillas, ¿vale? Que ahora los voy a enseñar Pero bueno, voy a enseñar un poco así por encima Cómo he estado utilizando esto, ¿no? Eh... Como veis aquí Básicamente el nombre de la serie El número de episodio Esto es para mí, ¿no? Para tenerlo... Eh... Para tener en cuenta cuando he actualizado esto Normalmente lo actualizo cada... Cada vez que acabo un episodio, ¿no? Eh... Intento actualizar esto, ¿no? Con las medias que tienen los jugadores Con la edad Y bueno, aquí como veis También la base de datos Como he dicho, importante siempre La base de datos Si vais a estar utilizando SoFIFA, ¿no? Y aquí como veis Es donde yo voy poniendo... Eh... Donde voy actualizando, digamos, ¿no? Al final de cada episodio Me meto en el menú de plantilla Ordeno por dorsal Y pongo aquí Las medias Y las edades de los jugadores, ¿vale? Normalmente De un episodio a otro Pues no suelen variar mucho, ¿no? Pero a lo mejor hay un jugador Que ha cumplido años Eh... Hay un jugador que ha subido de media Hay otro que ha bajado Que eso sí que es más importante Y como veis, aquí están ordenados Pues con los dorsales de... De la serie, ¿vale? Esto está actualizado Al episodio 57 de Madrid Cuando suba este vídeo Creo que... No sé si habréis visto ese episodio 57 Pero bueno, igualmente Creo que no hay ningún spoiler No hay nada... Nada así demasiado importante ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante Tener ordenados a los jugadores por dorsales? Pues os explico Porque tengo puesto En esta plantilla, por ejemplo Ahora os enseñaré otra La que lo tengo mejor Pero bueno Tengo puesto Que el portero, ¿vale? Veis ahí que lo tengo ordenado por posición, ¿vale? Tengo los 22 jugadores, digamos Y después tenemos ahí... Eh... Los reservas, digamos, ¿no? Que lo tengo dividido en dos Para que quede mejor Pues como veis, eh... De Gea De Gea Esta... Esta casilla, ¿vale? Esta casilla, eh... Esta celda de Excel Está enlazada Con la de la actualización de abajo del número 1 ¿Vale? Y así, pues ya os podéis imaginar Con todos, ¿no? El segundo puesto de portero Pues está enlazado con el 13 Eh... El lateral derecho con el 2 El segundo con el 12 3 y 4 dos centrales Eh... 5, 6, 7, 8 Eh... 9, 10 No, realmente no El extremo derecho Si que lo tengo puesto al 10 Eh... 9, el delantero Y el 11 con el extremo izquierdo Así con los titulares Así con los suplentes Y ya con los reservas Realmente da un poco igual, ¿no? Aquí... Eh... 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 Por la valoración que tiene Pero por eso es importante Que tanto los jugadores titulares Como los suplentes Tenga números del 1 al 22 ¿Vale? Y realmente los reservas Mejor que estén ordenados Del 23 al... Al 52, ¿no? En este caso que es el máximo Eh... Porque... Me permite ver a los jugadores Con más media reserva Eh... Los primeros, ¿no? En esta parte de aquí Y bueno, es lo que digo, eh Por esto es tan importante Y por eso tengo ordenados A los jugadores así Porque después al actualizarlo aquí, ¿vale? Eh... Directamente sé Que si estoy poniendo a... Asensio aquí en el 11 Sé que me va a salir de aquí En la plantilla de arriba Como el extremo izquierdo ¿Vale? Que al final es la posición En la que está jugando Y es por eso Eh... Aquí también veis los potenciales Veis los crecimientos Veis... Cosas en amarillo En verde En rojo ¿Qué es esto? En rojo es el que ha bajado Evidentemente Igual que en el juego Vemos a Neuer, a Messi Eh... A De Bruyne O a Alexandro Eh... Que han bajado de media, ¿no? En verde, pues la mayoría de jugadores Que todavía pueden seguir progresando ¿Vale? Esto lo tengo todo automático No soy yo el que va cambiando los colores Simplemente Eh... Se cambia solo De hecho, si yo ahora mismo le pongo aquí a 91 Veis que... Estaba... Estaba en negro, ¿vale? Cuando está... Cuando ya no puede quecer más Lo dejo así en negro, ¿vale? Y veis que si ahora le pongo 91 de Gea Ha bajado de media Y se pone directamente en rojo Y si le pongo 93 no se pone nada Vale, esto no lo tengo actualizado aquí Pero si es la otra Que ahora os enseñaré En fin, eh... Aquí que veis Pues una base de datos, ¿vale? Aquí realmente esto lo tengo que cambiar, ¿vale? Esto de inicial Eh... Ya lo cambiaré Pero ahí lo que tengo que poner es La media máxima que tiene un jugador Y no la inicial Como veis aquí tenemos a los jugadores Tenemos... El máximo, ¿vale? Esto no es inicial Esto es el máximo Creo que en el otro lo tengo cambiado Lo veremos ahora Aquí La media que tiene en el inicio de temporada Y aquí el potencial, ¿vale? Esto me sirve para que... Eh... Eh... Se vayan cambiando los colores, digamos, ¿no? Para que... Se ponga verde, rojo, eh... Amarillo... O negro Amarillo, por cierto, son los jugadores que han superado su potencial En el caso de Laporte Tiene potencial 89 y tiene 90 de media O el caso de Bellerín Tiene 88 de potencial Y 89 de media Eh... Después vemos aquí la lista de potenciales, ¿vale? Esto como digo Pues lo saco directamente de... De Show FIFA, ¿no? De Show FIFA Eh... Primero pillo al equipo entero Y después a medida que voy haciendo fichajes Pues los voy incluyendo Aquí en esta lista Los jugadores del filial Pues ya os he dicho muchas veces Os puede decir 4 mensajes Si te dice que lleva en el club desde... El año que lo hayas fichado Caso de... Mugo, que no está aquí Su potencial es inferior a 80 Si te dice que demuestra tener un gran potencial Potencial 82 Si te dice que es toda una joven promesa Potencial 88 Y si te dice que tiene potencial para destacar Potencial 92, ¿vale? Básicamente esto es como lo usaba antes ¿Ahora qué? Pues ahora... Lo tengo todo mucho más ordenado Aquí como veis es una plantilla vacía, ¿vale? Esta la voy a estar utilizando durante todo este año Y aquí os voy a enseñar un ejemplo, ¿vale? De una plantilla que ya he usado En este caso con el S de Spectre, ¿vale? Que es una de las últimas series que hemos empezado Como veis aquí lo tengo ya todo puesto automático, ¿vale? Eh... Y con esto solo, ¿vale? Con esta plantilla solo de aquí Ya lo podríamos ver todo ¿Vale? El resto pues sería... Eh... Las actualizaciones y eso, ¿no? Que ahora os enseñaré, pero... Es... Es menos importante Aquí como veis tenemos un informe completo de la plantilla, ¿vale? En este caso en el S de Spectre Todos los jugadores tenían 92 de potencial No me preguntéis por qué Eh... Pero... Los jugadores creados tienen el potencial máximo Y como veis están todos con 92 de potencial Y bueno... Pues hay algunos que tienen más crecimiento Otros que tienen menos Eh... Evidentemente también depende De lo que hayan jugado Y de la media inicial que tenían en este caso, ¿no? Pero como veis ahí Se ven los dorsales de los jugadores Se ven los 22 No he puesto 23 Os he dicho que este... Que este año iban a ser 23 jugadores y tal Eh... Es que si ponía 23 Eh... No, 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 no cabe Como veis está... Está justo, ¿no? Está justo hasta... Hasta abajo Si hubiese metido un 23 ya... Tendría que bajar de aquí Y prefiero no... Prefiero no hacerlo así Y como veis tenemos eh... Del 1 al 22 como estáis viendo aquí Como he dicho antes Los titulares Y con esos dorsales que os digo ¿Vale? Después tenemos ahí a las reservas Como estáis viendo Y... Y poco más En este caso estos jugadores Evidentemente pueden seguir creciendo Pero a los jugadores del filial Eh... Les pongo como media inicial 60, ¿vale? Y por eso están... Están en rojo estos jugadores, ¿vale? Me gusta... Me gusta subir a los jugadores del filial Cuando ya tienen 60 de media En esta serie ha sido una excepción, ¿no? Pero las series normales Tendrán 60 de media como mínimo Y esto está en verde evidentemente De hecho aquí hay jugadores Que hemos subido del filial Que tienen más de 60 de media Y como veis está verde Aquí veis el caso, ¿no? Jugadores... Que no... Que no tienen... Tienen menos de 60 de potencial Les pongo 78, ¿vale? Tienen que pasar de la moto Para joder Y nada más, ¿vale? Como veis aquí La serie, el episodio, eh... La base de datos de Show FIFA, ¿vale? Como digo, importante siempre También tengo aquí El número de jugadores Y la media edad, ¿vale? Como veis esto está mucho más avanzado Está mucho mejor diseñado todo, ¿no? Como veis en esta serie, por ejemplo Pues tenemos 40 jugadores Y la media edad es 20,9 Éramos todos jugadores muy jóvenes, ¿no? Pero... En una serie normal estará... Estará en 25, 26 años, imagino La media edad Aunque también hay que contar Que hay muchos jugadores Si hay muchos jugadores del filial Pues la media edad Evidentemente, bajará Aquí, por ejemplo Tenemos las estadísticas totales, ¿vale? Esto, pues... No sé, realmente No le hemos hecho mucho caso No hemos tenido esto muy en cuenta En otras series, ¿no? En esta serie sí que lo hemos tenido en cuenta En el S de Spectres Si queréis, podríamos llegar a... Anotar las estadísticas totales de los jugadores, ¿vale? Y cuando acabemos la serie Eh... Cuando acabemos el modo carrera que sea, ¿no? Pues... Podríamos ver un poco Eh... El rendimiento de los jugadores, ¿no? Los goles que han marcado algunos Eh... No sé, podríamos ver esto si os gusta Y... Nada, como digo, si os gusta Dejádmelo en comentarios Y podríamos hacerlo En las series de este año, ¿no? Yo lo he hecho en el S de Spectres Porque vamos a elegir a tres jugadores de leyenda Para que participen luego el año que viene Pero para el modo carrera del Madrid El año que viene, pues... Si queréis, me lo decís y... Y podríamos llegar a hacer esto, ¿vale? Eh... Como veis aquí, jugadores de leyenda, ¿vale? Aquí simplemente, pues... Hice la... Hice los cálculos de goles por partido Asistencias por partido Y porterías a cero por partido La valoración de los jugadores Para elegir a jugadores de leyenda, ¿vale? Como digo Si queréis, podríamos hacer esto con... Con los modos carrera de este año Aquí simplemente la... La clasificación de valoración Y... Bueno, pues aquí la actualización Bueno, la actualización que habéis visto antes Que estaba abajo Ahora le tengo aquí Una hoja Exclusiva para eso Y como veis, pues... Simplemente como lo de antes, ¿no? Actualizo la media, la edad de los jugadores Actualizo aquí el número de episodio Y ya está, ¿no? La serie y la base de datos de Show FIFA Evidentemente No los toco Porque... ¿Para qué? ¿Para qué los voy a tocar? Si la serie va a ser la misma Y la base de datos de Show FIFA Tampoco va a cambiar Como veis aquí también La tabla de potenciales Como decía antes Esto hay que cambiarlo Y esto es la media máxima Que ha tenido el jugador Esto es la media máxima Que ha tenido el jugador, ¿vale? Eh... Lo cambiamos en un momento Y ya está Bueno, pues eso Eh... Aquí tenemos las estadísticas, ¿vale? Lo que habéis visto antes Son las estadísticas totales Aquí lo que... Lo que... Lo que he hecho Es ir apuntando las estadísticas De cada temporada Y básicamente es esto Así es como estudio las plantillas Con este ejemplo, por ejemplo Con este ejemplo Por ejemplo, sí, claro Bueno, con este ejemplo no lo podéis ver Pero con este sí, vale Aquí se puede ver muy claro, ¿no? Eh... Los jugadores que han bajado de media Por cierto, los que están en amarillo No, se lo he dicho antes Sí, lo he dicho antes Lo que pasa que aquí... Aquí no se ve bien Aquí se ve un menos uno Ya está arreglado, ¿vale? En el otro para que se vea un uno Y no un menos uno Y... Y nada, tío Pues aquí sí que se ve bastante claro, ¿vale? Porque es un modo carrera real El otro es un poco así Un modo carrera especial, digamos Pero aquí sí que se ve bastante claro Como habría que vender Algunos jugadores, ¿no? El caso de Noye El caso de Messi El caso de Alexandro El caso de Druin Joder, es que hayan bajado de media Hay otros jugadores Que quizá tienen mucha edad Para estar aquí 25 años Bueno, 25 años tampoco mucho, pero... Eh... No sé, más o menos Isco, por ejemplo Que tiene 30 años Y no ha llegado en ningún momento A 90 de potencial Pues igual Sería recomendable venderlo El mismo caso de Casemiro Que tiene ya 30 años aquí Eh... De Gea también 31 años Eh... Aquí se pueden ver Bastante bien las cosas Y sobre todo Veis que tenemos Muchísimos jugadores del filial Los 82 De valoración De... De potencial, por ejemplo Pues podríamos ir vendiéndolos, ¿no? Porque aunque tiene un potencial bueno Eh... No se están ocupando demasiado espacio, ¿no? En fin Así se puede ver muchísimo más Cómodo todo Solo hay que actualizar Al final de cada episodio La media La edad del jugador Y ya lo tenemos todo Todo listo, ¿no? Como he dicho antes Y la verdad que, bueno Pues eh... Así es como estudio las plantillas, tío Es que no... No hay mucho más que enseñar, ¿no? Espero que no se haya legado mucho el vídeo Joder, 20 minutazos, tío Vaya tela No esperaba que fuese tan largo el vídeo Pero bueno... Ha surgido así En fin, como digo Así es como estudio las plantillas, ¿vale? Con la base de datos de SoFIFA Y después con las plantillas que yo tengo Eh... No tendría ningún problema en pasarlas, ¿vale? De esto no sé si podré hacer algo para pasarla No... No sé, pero si... Si a alguien le interesa Pues que... Que lo deje en comentarios Y ya podríamos ver como... 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 Como hago algo, tío Para que lo descarguéis o lo que sea En fin... Espero que os haya gustado este... Este episodio, ¿vale? Eh... Espero... Este episodio, sí Este vídeo Espero que os haya gustado este vídeo Pero... Que entendáis un poco más Como estudio las plantillas Que entendáis por qué los dorsales están así Y que bueno... Que veáis que utilizo SoFIFA Y utilizo además Unas plantillas en Excel Que... La verdad es que funcionan bastante bien Y para mí... Son bastante... Bastante cómodas... Para estudiar... Las plantillas en poco carrera Nada más Espero que os haya gustado este episodio... Este... Este episodio otra vez Este vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like y nos vemos Nos vemos en la próxima cracks Adiós